Punto por Punto Le doy la bienvenida a Punto por Punto este martes 27 de diciembre del año 2016 Iniciamos con las noticias más importantes tras la negativa del gobierno del estado de entregar la policía a Cuernavaca El presidente municipal Cuauhtémoc Blanco advierte que irá hasta las últimas El Mundo Salgado nos tiene todos los detalles El presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco afirmó que continuará con su lucha para tener en su posesión a la policía de Cuernavaca Comentó que incluso está dispuesto a acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una controversia constitucional o buscando una reunión con el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong Precisó que los malos resultados en Cuernavaca son la causa de que haya tomado esta decisión La gente lo que me ha manifestado desde que empecé en la administración que quería seguridad y la gente no está contenta con el mando único Entonces voy a tener que seguir peleando para que me regresen a mi policía y ponernos a trabajar y cuidar a los ciudadanos Lo iremos, como te menciono, hasta las últimas consecuencias Ya lo he mencionado, la ciudadanía necesita seguridad El mando único no ha funcionado Hay un convenio con el cual teníamos un poquito de conflicto el gobernador y yo los primeros días que entré Divide tema de mando único a actores La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos apoya al CUAU para sacar al mando único de Cuernavaca Esta Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos considera que el anuncio hecho ayer por el alcalde de Cuernavaca el señor Cuauhtémoc Blanco Bravo en el sentido de que la ciudad capital de Morelos ya no renovará el convenio del mando único es un gran paso para generar una nueva política de seguridad hacia todos los morelenses El mando único de Graco es un fracaso En tanto, Hortensia Figueroa afirmó que la seguridad no debe estar sujeta a caprichos Considero que debe haber un pronunciamiento del Cabildo desde la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso pues hago un respetuoso llamado para que pueda darse en el marco del respeto el seguimiento a este tema que es muy importante y que requiere la absoluta coordinación de los distintos niveles de gobierno En el caso de la seguridad pública tiene que actuarse con pleno respeto al marco legal y no debe haber decisiones ni actuarse por consigna o capricho Yo creo que es necesario que el alcalde tenga presente que este tema es de prioridad para los ciudadanos y en el que debe haber pues absoluta coordinación y respeto No pasará en el constituyente la reforma de diputados que amplía a 20 años el periodo de magistrados afirma Ponchito Sotelo Debido a que la decisión de ampliar los años en el cargo para los magistrados ahora está en la cancha de los ayuntamientos a través del constituyente permanente el alcalde de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez dijo que de manera personal no votará a favor de la reforma Escuchemos lo que comenta al respecto el alcalde Alfonso de Jesús Sotelo Que no considero que sea un tema tan urgente y tan necesario de resolver por parte de los diputados Creo que hay temas en la agenda legislativa que son más urgentes para poder resolver dentro del estado de Morelos Pero bueno, ya el balón está en cancha de los municipios Ahora, como es una reforma constitucional nos toca a los municipios el poder decidir Voy a entrar en estudio exhaustivo de manera jurídica pero también de manera, creo que hoy para poder tomar decisiones no únicamente tenemos que considerar el lado jurídico de las cosas sino también la vox populi, el sentir de la sociedad Amenazan ambulantes con inundar calles del centro histórico este fin de año y Reyes Yo creo que deben de aprovechar esa oportunidad porque insisto, es los únicos días que ellos reciben un mayor ingreso porque han pasado varios meses que han dejado de prestar a este servicio como comerciantes y yo creo que vale la pena si nos ponemos la mano en el corazón porque también ellos tienen una gran necesidad y quizá más que los comerciantes establecidos Transportistas de Ruta 6 en Coautla realizan operativo para evidenciar pirataje acusan que Meseguer no hace su trabajo El motivo principal es porque hay un pequeño grupo de transportistas que están utilizando una cromática que no tienen autorizado no tienen autorizado la cromática no tienen autorizado el derrotero como nuevo grupo entonces, desafortunadamente la Secretaría de Movilidad y Transporte pues ha hecho caso omiso sobre este asunto nunca ha tenido estos problemas que no puede resolver este problema Eso es todo por hoy, muchas gracias Punto por Punto